¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión de clausura de filosofía y teoría crítica. Pues nada más para comentar lo siguiente, que el profesor Henkel Amel no se sintió dispuesto para la conferencia que teníamos y por eso le agradezco mucho al doctor Enrique Lusser que haya aceptado venir a cerrar el ciclo de conferencias. El doctor Lusser pues realmente no necesita mucha presentación, se nota que muchos de ustedes ya lo conocen, tal vez nada más decir lo más reciente y es que acaba de ser nombrado nuevo miembro de la Academia Americana de Ciencias y Artes y pues en realidad es una persona que tiene una vasta trayectoria. Entonces al doctor Lusser le agradezco mucho que haya aceptado cerrar nuestra cátedra y pues si quiere hacemos una presentación y dejamos media hora, el último siete y media para hacer comentarios, dudas, preguntas. Gracias. 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 Y la veo, veo que si corren un poquito para atrás, pueden avanzar esa, para que al menos haya otra fila atrás, a ver, ahí está, ahí está ya. Gracias. 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 Bueno, mucho gusto. Quiero estar aquí y lástima que Jinkielame primero no pudo viajar y segundo ni el Skype pudo hacer. Así que me siento muy contento, no de reemplazar, porque Jinkielame es irreemplazable desde su aspecto. No sé si lo conocen, un hombre de un noventa con una barba, Palomar, entonces la sola presencia ya de Jinkielame dispone. Pero bueno, el hecho de no estar entre nosotros me hace que humildemente ocupe su lugar. El tema que no sé si me propuse o le propuse o nos propusimos es una comparación entre la escuela de Frankfurt. Una cosa, no se podrá conseguir por ahí una silla para ustedes, porque los pobres van a estar ahí parados dos horas. Aquí hay todavía un asiento, porque hay que ir al lado de los zapatos. El tema era, escuela de Frankfurt, filosofía de la liberación. No hay nada que presentar, ya van dos cursos aquí en torno a ella, así que tienen bastantes noticias. Filosofía de la liberación, mucho menos quizás. Y como se trata de una comparación, voy a recordar un poco la historia. La primera noticia que tuvimos allá por los años 60, terminando los 60, pues era hace casi o más de 50 años, no es de hoy. De la escuela de la escuela de Frankfurt nos la dio Osvaldo Bardiles, que estuvo en Frankfurt y que escuchó clases. Y entonces nos expuso en un encuentro que son un poco los fundadores de lo que después se va a llamar filosofía de la liberación. Y entonces ahí nomás ya, claro, habíamos empezado a leer a Marcuse, Razón y Revolución, la dialéctica de la liberación. Y en esos años 68, porque la filosofía de la liberación es una herencia del 68. Y al decir eso, es decir mucho, porque se piensa que los jóvenes del 68, pues ya pasaron a la historia. Bueno, los jóvenes del 68 son unos viejos en el 19 de este siglo, como yo. Yo en esa época tenía 33 años, ya lo menos, entonces éramos los jóvenes. Leímos Marcuse, como digo, leímos Fanon y especialmente el prólogo de Sartre, que en Los Condenados de la Tierra tiene unas páginas clásicas. Porque Sartre, el gran pensador francés, va a decir justamente nosotros en Europa, tomamos a los jóvenes que vienen a Europa, les enseñamos filosofía, por supuesto europea, no dijo así, pero la que había era europea. Y luego se van a su lugar de origen, allá a la África, a la Asia, y después nosotros ocritamos el Partenón, y en algún rincón se escucha un eco que dice Eón. Puedes decir, los jóvenes que estudiaban en Europa, en el fondo eran repetidores del pensamiento europeo. Y justamente Jean-Paul Sartre dice, Fanon no es un repetidor, piensa con su cabeza. Muchos leen Fanon, especialmente en Estados Unidos, se lee mucho Fanon por el movimiento del racismo, que era un afro, pero era un afro de Martinica, puede decir latinoamericano, que estuvo en Algeria, y que pues reflexionó el psicoanálisis en situación colombiana. Colonial. Memi también retrató un colonizado. Fas Borga, en Colombia, en ese año 68, escribió Sociología de la Liberación. La palabra liberación estaba en el aire. Había el Frente de Liberación Nacional de Algeria. Yo estuve 10 años en Europa, en el año 61, 67, antes del 68, en Francia, y mis compañeros de estudio, filósofos, habían estado en Algeria, habían sido soldados. Ellos habían visto torturar a algerinos. Fue la época, Charles dejó la independencia de Algeria, y también dio un golpe al colonialismo. Entonces, fueron años extraordinarios. Y en el 68, especialmente, porque fue el levantamiento en Berkeley, en París, mayo del 68, Alemania, Frankfurt, pero en América Latina también hubo movimientos. El Bogotazo, en el 68, pues, poco después va a ser, pero va a ser en el 68, y en Argentina, el Cordobazo le llamaron. Tomaron una ciudad obreros y estudiantes. Entonces, yo venía de Europa, con todo al alumno de Paul Ricoeur, hice un doctorado en la Sorbona, además del que tenía en Madrid. Tenía una buena formación europea, pero aterricé en América Latina, en plena dictadura, de un país del sur, con represión, desapariciones, la situación horrible, y entonces se crearon en las universidades nacionales por un movimiento parecido al que estamos viviendo en México, popular, de presión contra los militares, del peronismo, pero también había un peronismo de izquierda, que se decía un peronismo socialista, la juventud. En el año 73 me pusieron a mí una bomba, en mi casa por los compromisos políticos que he estado. Y entonces, ahí surgió en América Latina lo que lentamente va a ser llamado filosofía de la liberación. Partía de una crítica Hegel y de un pensamiento de Heidegger. Y justamente por eso coincidimos con la escuela de Frankfurt. Si algún filósofo influenció a la primera escuela de Frankfurt, no todavía Félix Weiss, que fue el fundador de la escuela de Frankfurt y es un argentino, cuyo padre era un millonario, un judío, que hizo sus millones vendiendo carne que hizo sus millones vendiendo carne de la pampa a Inglaterra y también era un magnate. Y su hijo, Félix Weiss, no le interesó el dinero de su padre, estudiaba en Alemania y tenía un amigo y tenía un amigo, Orheimer. Y entonces le dio la idea a Orheimer de hacer un instituto. Él era judío, igual que Orheimer, Marcuse, Adorno y todo el grupo, más o menos excluidos de las universidades por el racismo que aunque había habido Hitler y ya Alemania estaba un poco vacunado del nazismo, perdón, eso es antes, era en el 30, puede decir que todavía el nazismo pre-nazi, después va a haber el racismo post-nazi, pero los judíos no entraban a la universidad, entonces por eso Félix Weiss pues le pidió a su padre el poder poner los fondos para hacer un instituto privado que después va a entrar a la escuela de Frankfurt y podemos decir miren, cuando yo di un semestre en Frankfurt yo empecé diciendo quiero saber qué se hizo de la sangre de los hauchos porque los hauchos son esas especies de cowboys que pidan las vacas en la Argentina y el padre de Weiss se hizo millonario vendiendo carne de tal manera que de alguna manera se hizo millonario con la sangre de los hauchos entonces la escuela de Frankfurt fue fundada con la sangre de los hauchos latinoamericanos digo yo para tener una historia y fue un argentino el que dio los fondos y que además pagó lo que se llama el MED Marx Engelberg que toda la obra de Marx en alemán va por los 49 tomos lo pagó también Weiss pues sí lo pagó un latinoamericano entonces yo dije al empezar mi clase en Frankfurt me gustaría saber qué pasó por la sangre de los hauchos porque estamos al origen pero bueno la escuela de Frankfurt tuvo no tanta relevancia al comienzo era un grupo de judíos todos que no entraban a la universidad y comenzaron a trabajar principalmente Marx pero también trabajaban Schopenhauer Nietzsche Freud autores que voy a yo llamar pero hay que después entender lo que voy a decir autores que trabajan el nivel material de la filosofía después voy a aclarar qué significa eso dio nacimiento en Europa lo que se llamó el marxismo occidental piensen que estaba la Unión Soviética que estaba Stalinista y este grupo no es para nada un marxista ortodoxo soviético que repite Marx como un catecismo sino que lo lee desde la filosofía Marx lo lee desde Heidegger Marcuse fue alumno de Heidegger y hizo el primer gran comentario de los manuscritos del 44 en 1934 los manuscritos y eso dio todo un movimiento de estudio del joven Marx que en México pues Sánchez Vázquez va a continuar el joven Marx el joven Marx que es hasta los cuarenta 1846 el viejo Marx va a ser ya los Rondres el capital y se estudió menos que se estudió mucho el joven Marx porque daba más motivos aparentemente filosóficos para mí el más interesante es el viejo Marx del capital entonces la escuela de Frankfurt fue una escuela crítica que trabajó mucho pero yo diría si hubo una nota fue que era una corriente que miraba lo material de la historia lo material para mí significa aquello que tiene que ver con la vida Orjaime justamente habla de la vida en muchos textos y entonces no ellos no estudian prácticamente nada de la escuela analítica filosofía del lenguaje círculo de Viena Wittgenstein todo eso es posterior y a la primera escuela de Frankfurt no trabajó mucho ese tema entonces hay una primera escuela que claro viene el golpe del nazismo y se tienen que ir de Alemania y se van muchos de ellos a Europa perdón a Estados Unidos y fundan de manera directa o indirecta la New School la nueva escuela de pensamiento crítico y ahí dan clases los alemanes al comienzo en la quinta avenida de New York Marcuse pasa por ahí Adorno pasa unos años y entonces la etapa norteamericana de la escuela y por eso la gran obra de Marcuse de más influencia fue el hombre unidimensional fue una crítica devastadora al pensamiento norteamericano una cultura que dice Marcuse que no tiene oposición es monolítica claro Marcuse no hace saber demasiado que en los treinta la New Deal Roosevelt y demás van a liquidar a su izquierda va a haber una persecución violenta contra la izquierda yo tengo un libro de setecientas páginas la persecución de la izquierda en Estados Unidos la ha limpiado Sacco y Bancetti es una película tan conocida son dos obreros que hacen una huelga y son juzgados y son muertos en la silla eléctrica es decir la cosa es bien serio se eliminaba la gente crítica al sindicalismo de izquierda en Estados Unidos cuando llegó Marcuse ya bien avanzado el comienzo de los cuarenta Estados Unidos era un pensamiento unidimensional y Marcuse dice cuando no hay oposición es la muerte del discurso y entonces en Estados Unidos no hay pensamiento crítico no tenemos ningún filósofo fuera de Chomsky que de pasa entra a la filosofía por una ventana porque es un gran lingüista pero grandes filósofos críticos no hay ninguno que notable todo el mundo de miles de catedráticos en filosofía que se han cuidado de guardar un lugar discreto dentro del orden sin la crítica leímos entonces la escuela de Frankfurt desde Heidegger como la escuela de Frankfurt lo había hecho desde América Latina veo que siglo XXI trajo los libros y hay uno que se llama hacia una ética de la liberación latinoamericana ¿por qué no me lo traes? esa obra salió en segunda edición hace poco pero fue publicada en 1973 para una ética de la liberación latinoamericana fue el origen de la filosofía de la liberación en el año 73 pero el primer esbozo de esto comenzó con una dialéctica hegeliana en el año 69 el siguiente año de Frankfurt del 68 para ¿por qué el 68 fue importante? porque los estudiantes en Europa en París pero también en Frankfurt se levantaron y la extrema izquierda dejó a la filosofía de izquierda a la derecha era extrema izquierda y entonces por ejemplo Habermas que era el más joven de la escuela de Frankfurt que acababa de entrar con es echado de Frankfurt por los estudiantes y se va al Mac Blanc Instituto y entonces abandona Frankfurt en el 68 y es desmantelado en el 68 la escuela de Franço que había resistido a Estados Unidos y después de la guerra volvió adorno perseguido llega a ser el rector de Frankfurt y ahora son mucho más aceptados porque son los héroes que se opusieron al nazismo pero con el movimiento del 68 quedaron a la derecha de la izquierda y se fueron y entonces Frankfurt tuvo una ruptura y se quedó sin profesores lo mismo le pasó a Paul Ricoeur Paul Ricoeur que era un pensador de izquierda en Francia los estudiantes lo dejan a la derecha y en una discusión que tuvieron famoso este hecho agarraron un recipiente de basura y se lo metieron en la cabeza a Paul Ricoeur eso se llama en francés la puvel y entonces Paul Ricoeur que era un hombre socialista de izquierda dijo bueno dejó también París se fue a Chicago y ahí hizo una labor gigantesca entre los norteamericanos y les enseñó la fenomenología y quizás por haber dejado París cobró una importancia mayor pero el 68 fue una ruptura con un movimiento como la escuela de Frankfurt pero fue el momento en que nosotros comenzamos a pensar si ustedes toman este librito escrito allá 1970 71 el capítulo 1 es una crítica a Kant desde Heidegger estudiamos muchísimo Heidegger el segundo sigue la misma temática y en el tercero hay una ruptura ahí empieza lo que vamos a llamar la filosofía de la liberación entonces este es el tomo 1 los dos primeros capítulos todavía no son filosofía de la liberación el tomo 3 es el inicio pero eso se debió fueron cinco tomitos aunque siglo XXI publicó dos y los otros se publicaron en Bogotá el 3 la erótica liberación de la mujer la pedagógica el antifechichismo y la política eran cinco tomos uno por año que yo iba escribiendo en esa época es que me ponen una bomba en mi casa y en el 75 ya me echan del sur me vengo a México hace años 75 han pasado 44 en este país del norte yo digo yo soy latinoamericanista y Argentina para mí es una patria chica y México es otra patria chica la patria grande es América Latina en ese interino leímos a un francés que también por casualidad era judío y entonces algunos me van a preguntar ¿es usted judío? porque la escuela de Frankfurt es judío y el lirinaje es judío no no soy judío y ¿por qué usted tiene esa atracción al pensamiento de mí porque los judíos son perseguidos y son perseguidos como los oprimidos lo que pasa es que a esa vez son muy cultos y han producido una filosofía crítica o muy crítica Marx era judío juzo juzo era judío Freud era judío ¿por qué se da eso? porque se sitúan fuera del sistema porque el sistema los repele en cierta manera por racismo en aquel 1979 70 leímos un autor que la escuela de Frankfurt nunca conoció conoció hasta ahora que se llama Emanuel Levinas y entonces Emanuel Levinas nos plantea una hipótesis muy importante la escuela de Frankfurt trabajaba la totalidad como Marcuse como el marxismo yo siempre la represento por un círculo la totalidad es el mundo Rey Heide ser en el mundo eso es el punto de partida también para la escuela de Frankfurt el mundo cotidiano Aristóteles llamaba la doxa lo opinable según la interpretación de Riquel el mundo cotidiano es lo que nunca la filosofía se había hecho objeto de una analítica sino que se da por supuesto que yo soy en el mundo y que tengo un lenguaje cotidiano Carnap y el círculo de Viena querían ser un lenguaje más preciso donde todo pudiera definirse y de ahí entonces que surge el pensamiento analítico pero fue la tarea imposible porque para definir cualquier lenguaje más preciso había que partir del lenguaje cotidiano y entonces no se podía saltar sobre él pero cómo hacer una analítica de la vida cotidiana eso es lo que se propone Heidegger por primera vez en toda la modernidad pero no voy a entrar a explicar Heidegger voy a decir simplemente que el equipo como unos diez filósofos que nos relacionamos con distintas universidades habíamos trabajado bastante Heidegger y algunos en Alemania otros en América Latina y entonces entendimos perfectamente la propuesta de Levinas que iba más allá de la escuela de Franco porque Levinas lo que se propone es desarrollar la quinta meditación de las meditaciones cartesianas de Husserl en 1930 Husserl va a París Piensen que esto está pasando en 1968 junto 69 hace de 50 cuando yo llegué a la facultad aquí después de 10 años un profesor me dijo mira interesante hay un autor filósofo francese muy novedoso ¿cómo se llama? Emanuel Levinas y yo digo de Emanuel Levinas no es por decirte pero estaba en su casa discutido con él pero en fin no era una novedad todavía en México y en cierta manera y en cierta manera si no es por alguna colega que es la madre de uno de los aquí asistentes la profesora Rami Novich sería todavía desconocida pero bueno yo de paso le dirigí la tesis cuando llegó de Israel y ahora ya es profesora de nosotros Levinas simplemente plantea el siguiente tema ¿cómo constituyo? y la palabra constitución es un concepto preciso fenomenológico ¿cómo yo constituyo a la otra persona en mi mundo? yo puedo constituir la botella el libro la mesa y constituyo un ente en mi mundo con sentido en fin mil cosas pero cada uno de ustedes no es una cosa yo puedo ver que es alto que es bajo que es de sexo femenino masculino que tiene cabello negro etcétera que pesa tanto pero eso no es el otro eso es algo que me aparece apariencia fenomenológica pero si yo quiero saber quién es alguno de ustedes ¿cómo hago? ¿cómo hago? en mi mundo hay mucha gente pero yo no sé quiénes son todos los que están y eso lo había trabajado de alguna manera Schelling en 1841 en una filosofía de la revelación y yo le pregunté a Levinas porque nunca lo nombro maestro usted se inspiró algo en Schelling y él me dijo así en algo lo estuve encuesta pero el libro de Schelling no es una filosofía de la manifestación la botella se manifiesta en mi mundo sino de la revelación del otro el otro entra en mi mundo como un misterio y si no se revela diciéndome quién es sigue siendo como una cosa en mi mundo sin ningún sentido particular sé quién es como alguien en francés otro si se revela y entonces Levinas toma esa quinta meditación de Husserl de paso 1930 la traducción de Husserl en las conferencias de París las meditaciones cartesianas la traduce y no me había dado cuenta cuando una vez leí la traducción francesa 1930 traducida por Emmanuel Levinas tenía 24 años pero fue el primer francés adulto de Heidegger y Husserl que hace su tesis sobre Husserl y Heidegger en Freiburg mucho antes que Merlot Ponti que Sartre y que todos los fenomenólogos franceses es un tipo de peso y entonces él critica la totalidad desde la teoría del otro y esto me llevaría a muy largo no puedo el otro que el mundo donde el otro se revela yo en el diálogo con Apple que tuve 7 años con él vino 3 veces a México y fuimos otras 4 veces a otros lados era un diálogo de una semana durante 7 años con el maestro Heidegger creo que hemos sido los únicos que hemos discutido con un filósofo europeo del tamaño de Apple de igual a igual durante 7 años los filósofos de la liberación ningún otro grupo ha dialogado toda América Latina con filósofos de ese nivel digo esto para que ante las rápidas críticas que hay así en la facultad de la filosofía de la liberación yo digo póngase primero en la altura y después vamos a hablar pero en fin uno se aguanta 40 años 40 años aguantando la ironía de los no voy a decirte ignorantes pero los que ignoran muchas cosas cuando Apple me ponía las cosas yo decía sí pero de la comunidad comunidad de comunicación si yo me sitúo como otro y Apple me dice usted siempre me sale con eso y bueno maestro ¿alguien usted levinas? no y bueno tampoco Habermann ni la escuela de Francia no le digo levinas nada entonces le falta la exterioridad porque apenas nos enfrentamos a la primera escuela levinas nos puso la pregunta de si es posible pensar desde más allá del mundo y es posible si yo me sitúo en el mundo de alguien que no es mi mundo y eso es justamente lo que necesitamos nosotros los latinoamericanos somos otros que los europeos y norteamericanos y vemos las cosas desde otro horizonte tenemos otro lugar de denunciación y eso para mí fue una bomba porque entonces todo el grupo iniciador de filosofía y liberación descubrimos el eurocentrismo la facultad se trabajan todos los autores Kant Hegel Marx lo he trabajado 10 años en la facultad 18 semestres en esta facultad 5 tomos sobre más pero lo que hacemos como dice Carlos Pérez es ser sucursalero poner una sucursal de Kant usted que hace yo soy Kant y usted yo soy Marsella y usted yo soy Hegeliano y yo trabajo Walter Benjamin y usted Agamben y yo Rolls puede decir son cursales de Coca-Cola por lo menos inventen la Coca-Cola pero no lo permitan y se creen que son filósofos y son profesores de filosofía nada más no son filósofos no han inventado nada Kant inventó y sería bueno preguntarle maestro Kant es muy interesante se fue hasta Königsberg Fichte que quedaba en la otra parte del Ráltigo y llegó a Königsberg y quiso hablar con el maestro y Fichte dijo ¿cómo voy a hablar con el maestro? tengo que hacer algo para mostrarle entonces el pobre no tenía dinero y comió muy mal y todo pero se escribió una crítica de la religión por lo menos llegó y golpeó la puerta maestro quiero hablar a usted sobre una crítica de la religión que yo he escrito eso estaba bien ¿no? los otros que vienen a preguntar a un maestro a ver dígame algo o preguntan cualquier tontera porque no han leído nada y hacen perder tiempo al maestro no Fichte se escribió un librito y Kant lo leyó y dijo wow está muy bueno lo vamos a publicar wow el Fichte 23 años y Kant ya viejo porque era y entonces lo publica en Königsberg y para colmo olvídate de poner el autor y entonces la crítica de la religión Königsberg uuuh toda la Alemania Kant acaba de sacar la crítica de la religión y entonces Kant dice no, no, no es mío es este joven para ni hablar profesor es llena pero ese se tomó trabajo de hacer un diálogo sobre algo en serio bueno pero no tengo que yo perder el hilo y contar lo cierto que Levinas nos despertó yo digo del sueño ontológico de Kant y entonces dijimos el otro y qué tal si América Latina es el otro de Uruguay qué tal si la filosofía es eurocéntrica y hay que comenzar una filosofía que no sea eurocéntrica pero filosofía no historia de las ideas no estudios latinoamericanos sino filosofía pero nuestra que conozca la historia de la filosofía en América Latina y si le preguntan quién es Carlos Mariategui pues sepa y pueda dar cuenta pero no se basa en una historia nuestra solo sino un diálogo con lo mejor del pensamiento crítico europeo que era justamente también la escuela de Frankfurt pero nosotros ya nos situamos desde la exterioridad del discurso de la primera escuela de Frankfurt y ya no podíamos seguir a pie juntillas lo cierto es que de la primera escuela aprendimos en la materialidad voy a decir había que saber trabajar Heidegger Marx Nietzsche Freud y una cantidad de autores pero viéndolos desde la exterioridad del otro situándonos como Latinoamérica entonces ya surgió la idea de la euro centralidad y de un pensamiento periférico por eso en 1967 un gran pensador peruano escribió un libro con una pregunta existe una filosofía en América Latina y dice no mientras seamos una cultura dependiente y colonial una filosofía nuestra surgirá en la medida en que seamos libres y entonces dice hay que hacer una filosofía Leopoldo o sea le responde no 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 la filosofía es posible porque le responde con un libro que se llama la filosofía como filosofía sin más pero en cierta manera le refute el pensamiento Salazar Bondi pensando que aquí ya se ha hecho auténtica filosofía pero entonces dicen ¿dónde está el Hegel latinoamericano? ¿dónde está el Hegel? no existe entonces no hay filosofía latinoamericana nunca la ha habido ya van a ver ustedes después la evolución de todo eso el 68 entonces que es justo el surgimiento de un pensamiento de filosofía y liberación termina la primera escuela de Frankfurt porque se se dispersa va a haber una segunda generación mientras que nosotros asimilábamos todavía la primera pero la escuela de Frankfurt se había desarmado y entonces ahí es donde de pronto aparece Carlos Toape el profesor Enquil que nos contaba aquí en México charlando con él en nuestras reuniones de debate pero también a la noche entre una copita y otra y contaba anécdotas hermosas de por ejemplo cuando vio a un alumno que tenía un labio leporino pero que era muy inteligente 18 años y se llamaba Jürgen Habermas que fue su alumno desde el primer semestre de Apple entonces Habermas es alumno de Apple y Apple es el maestro de Habermas que le va a conducir entonces por el 1973 quieren reconstituir la escuela y llaman a Apple pero Apple ya no no es de la primera escuela es otra generación porque él no conoce mucho a Marx no le interesa Freud es Schopenhauer menos todavía lo que Apple ha hecho es una enorme reconstrucción del pensamiento analítico norteamericano filosofía del lenguaje la linguistic term el giro lingüístico entonces él ha hecho un diálogo entre Alemania y pero crea algo nuevo toma el pragmatismo norteamericano y propone lo que él va a llamar el giro pragmático y entonces escribió un libro que se llama La transformación de la filosofía en 1973 y mi libro Hacia una ética a la liberación es 1973 uno de un lado es Atlántico sobre rehacer el pensamiento lingüístico y otro desde América Latina hacer una ética desde la exterioridad del mundo que significa en realidad desde la viuda el huérfano y los pobres porque yo me pasé en Europa 10 años pero muy especialmente 2 años en Israel y en Israel estudié el pensamiento semita y mi primer libro pueden buscarlo en mi página se llama El humanismo semita es una crítica del pensamiento riego y yo siempre digo nuestra facultad tiene un logotipo lo han visto es un oplita no sé si se han dado cuenta un hombre no una mujer de paz porque la filosofía pero con un casco plita lo cual es una filosofía muy guerrera ¿no? rey griega presocrático platón aristóctel el histórico el agustín tomás de aquino de carma de bral presente eurocentrismo eurocentrismo nefasto es un programa en nuestra facultad pero yo como lo tuve que sufrir también en Argentina y después en Francia y en Alemania donde estuve cuatro años en Francia en Alemania y demás pues si hay un eurocéntrico en el mundo es un filósofo porque nuestra la columna vertebral de nuestro estudio es un hoplita un hombre de hierro pero yo dije eso me huele a falso y eso desde mi estudio y entonces al llegar a Europa hice mi primer doctorado en filosofía en la conclutense y me fui a Israel ¿para qué? para estudiar la antropología la ética la política la visión de la historia de los pueblos semitas cuidado semitas significa babilónicos fenicios palestinos no no solo judíos judíos cristianos islámicos es un monumento y escribió un libro se lo recomiendo porque en ese yo ya como en cuestión todo el pensamiento griego nosotros creemos que la filosofía nació en Grecia es falso el primer filósofo griego es tale de Mileto de una familia fenicia era fenicio claro que los fenicios eran mucho más antiguos que los griegos tres milenios más antiguos quien inventó inventó el alfabeto en Biblio y Sidón tres mil años antes de la era común quien escribió los primeros códigos de derecho a Morali o en la Mesopotamia hace tres mil ochocientos años hay tanta distancia entre la filosofía de Memphis en Egipto y Aristóteles hay veintiséis siglos y Aristóteles a nosotros solo veinticuatro hay veintiséis siglos anteriores a Aristóteles de filosofía egipcia y creemos que en Atenas surgió eso hay que ser muy ignorante pero lo sabemos lean el libro de Martin Bernard tres comos y les demuestra cómo de Egipto surgió el pensamiento uniego por de pronto pero también del pensamiento fenicio etc entonces estábamos en esos quehaceres de desarmar a la filosofía eurocéntrica cuando de pronto entró la segunda generación de la escuela de Frank en 1933 ha pensado hacer cargo de una cátedra de Frank y su libro de dos tomos es recomendable a todos es un libro extraordinario muestra las transformaciones que ha tenido la filosofía del yo se pasa a la comunidad fundamental del pensar como conciencia se pasa a la lengua del concepto se pasa al acuerdo y muestra que la filosofía ha hecho una transformación radical en los últimos decenios y Apple está ahí en el centro de esa reformulación filosófica y Habermas viene después en el 75 vuelve a Frankfurt y su trabajo que yo diría para empezar a entrar en el segundo Habermas que ya deja el marxismo y toda la primera escuela de Frankfurt que es más material y se introduce mucho más la lingüística es qué es la pragmática universal ese artículo yo siempre digo léalo si lo entienden después de mucha vuelta tendrán un diccionario mínimo para entrar en la segunda generación de la escuela de Frankfurt es un texto pesadísimo porque Habermas que es un gran trabajador toma la sentencia semántica sintáctica y la introduce en lo que se llama el speech act el acto de habla y el acto de habla es mucho más que un enunciado común y el acto de habla ya anticipado por López por Apple no es un enunciado y decir la pared blanca y analizar ese sujeto lo verbo predicado la sintaxis la semántica la lingüística el giro lingüístico no es eso es situar ese enunciado pero como un acto comunicativo porque nadie dice la pared blanca ¿por qué dice eso? pues se me ocurre para que lo estudie los lingüistas no yo digo la pared blanca que ve es un acto comunicativo entonces que decir que yo te digo a ti te informo que la pared blanca pero yo te digo a ti es un acto práctico de comunicación y entonces de pronto la lingüística queda inserta en un acto práctico que presupone una ética ¿quién dice esto? Charles Perth el gran fundador del pragmatismo norteamericano Apple concilia el pensamiento lingüístico pragmático norteamericano y la escuela lingüística ¿no? europeo norteamericano desde es de un horizonte heideggeriano y de la tradición de franco y entonces hace una cosa realmente espectacular muy interesante porque ahora la lengua entra dentro de una relación práctica desde la ética y se basa en el tema de la argumentación se ha visto ya un poco ¿no? Apple así que ya lo han visto claro Habermas más que ponerse a la fundamentación última al principio formal entra a tratar muchos temas entre ellos por ejemplo facticidad y validez que es una filosofía del derecho por ejemplo pero también una ética anterior y también desarrolla muchos temas mucho más concreto la escuela de Frankfurt la actitud de la filosofía de la liberación latinoamericana sobre todo en el diálogo con Apple fue descubrir el valor de esa pragmática que Apple enseñaba pero al mismo tiempo mostrando que era un momento de la filosofía y no el único momento había otros y más complejos es decir introdujimos el pensamiento de Apple en un pensamiento filosófico mucho más complejo entonces la filosofía de la liberación y voy a leerles aquí una pequeña conclusión para que enseguida veamos otras cosas a ver si lo encuentro hay tantas cosas que claro es muy difícil intentar resumirlas rápidamente pero voy a dejarlo no leo nada nosotros la filosofía de la liberación capta de la primera escuela de Frankfurt el sentido práctico material adorno en la dialéctica negativa dice el sufrimiento es el momento crítico por excelencia el sufrimiento del oprimido entonces el pensamiento de Frankfurt piensa que hay una totalidad y en la totalidad hay un oprimido y este oprimido sufre y el jugarse por sacarlo de la situación de injusticia es el pensamiento práctico eso lo toma la filosofía de la liberación pero lo radicaliza porque en el capitalismo por ejemplo el oprimido es el obrero porque el obrero produce no crea plusvalor y ese plusvalor se acumula en manos del propietario del capital es pobre por una estructura económica uff que actualidad tiene eso hoy en México no se imagina a veces el filósofo tiene que mejor quedarse callado y no decir todo lo que piensa a a buen entendedor pocas palabras si hay pobres y yo le doy becas hago un fomento a la enfermedad pero los pobres van a seguir existiendo para eliminar la pobreza tengo que eliminar una estructura que crea la pobreza y eso es un ataque al capital nada más entienda entienda lo que pasa es que pensamiento crítico de la escuela Frankfurt uno entendió a la víctima y se jugaba por él que eran los soprimidos según la interpretación de Marx pero le faltaba el concepto de exterioridad por lo tanto no entendía que había no solamente el explotado del capitalismo el obrero pero también había un explotado en el nivel del género la mujer había también en el plano de la cultura un explotado por ejemplo los pueblos originarios había también un explotado en el orden de la raza y el racismo como muestra Aníbal Quijano que son de los no blancos y entonces hay muchos tipos de opresión y cada uno de la opresión no solo es oprimido en el sistema sino que también se ignora una riqueza positiva propia de ese oprimido pues si la mujer no es solo oprimida del machismo sino que guarda toda una cantidad de cualidades de la mujer que es no considerado el indígena no es solo un explotado de la época colonial sino que además en ese caso es otra cultura lo cual es una positividad exterior al sistema que hay que tener en cuenta para de ahí producir un proceso de liberación a un sistema más justo entonces en la filosofía de liberación hay totalidad hay oprimido pero voy a borrar el oprimido guarda también una exterioridad positiva que ha sido negada en el sistema por ejemplo vuelvo a repetir al indígena se lo tomó en la hacienda y antes en la encomienda y antes en la mitad pero nunca se reconoció la positividad de su cultura y la importancia que tiene en este momento es notable ante el ecocidio a la humanidad la importancia de la vida del indígena entonces la escuela de Frankfurt ve el sufrimiento de los indígenas y intenta superarlo pero no ve la positividad de la exterioridad y a su vez partiendo de ella y negando la negación debo construir un nuevo sistema de tal manera que hay el vigente el oprimido excluido y el sistema futuro es algo mucho más rico y es la posibilidad de una política de una estética de una económica de una lógica y en todas las partes de la filosofía que se juega en esta dialética entonces de la primera escuela de Frankfurt recuperamos la materialidad que tenía de la segunda escuela de Frankfurt ahora de pronto aprendemos la importancia de la comunidad de comunicación y de la doctrina del consenso y del acuerdo como punto de partida de liberación y al mismo tiempo de afirmación de la vida porque claro el debate que tuve con Apple se cifró por último en que él tenía un solo principio el principio pragmático trascendental que dice es moralmente válido la conclusión que saca una comunidad de comunicación si se han cumplido la simetría entre los participantes y entonces cuando argumentas con iguales derechos llegan a una conclusión que se impone a todos que nadie quede anegado sino que asumen válidamente una conclusión que puede ser llevado a cabo pero Apple no tiene un principio material que es lo que en ese consenso por último se discute entonces este fue un largo debate con él no eran los valores de una cultura sino el hecho mismo de la preservación de la vida esto es muy rápido y supondría todo un debate que también Jorge Zulia ha colaborado últimamente con su tesis en Frankfurt mismo y al comienzo dirigido por el propio Apple la vida es un principio material universal todo lo que hacemos por último es o afirmación de la vida o negación y de pronto también sin haberlo advertido hace años hoy hace crisis ayer salió una foto muy bonita de una niñita en Lituania con un cartel que decía SOS y el O el mundo yo era niñita me cuenta mi señora que viene de Alemania que ahora en Alemania los viernes los chicos hacen huelga en los colegios y se encargan de ir a las plazas y a otros lados a concientizar al tema ecológico ya la huelga que se hizo de los niños se está organizando y los niños el viernes ya no van a clase sino se concientizan de que el mundo va a morir es cosismo el principio de la vida es el principio material universal esto no esto Orheim me lo enuncia pero no lo toma como principio porque todavía no trabajaba los principios como lo hace Apple desde desde el neocartismo la filosofía de la liberación afirmó la vida como principio universal el consenso como mediación de los que les toca el tema que se discute lo que pasa es que el tema de la vida o el ecocidio de la humanidad nos toca a todos los seres humanos por lo tanto tenemos que entrar todos a la discusión y un consenso ahí un consenso fundamental que puede salvar la humanidad o llevarnos a la desaparición del homo sábio y el tercer principio es de factibilidad Apple tiene un principio además también la filosofía de liberación tiene tres pero a su vez en tres momentos bueno se complica mucho la cosa pero mucho siempre en diálogo con la escuela de Frankfurt pero pienso yo yendo más allá de la escuela de Frankfurt y entonces el tema de la descolonización es un tema primero porque cuando descubrimos que el otro estaba más del mundo más allá del mundo y descubrimos que el latinoamericano estaba más allá del mundo europeo norteamericano que el ser era como para Parménides ¿no? el ser para Parménides era griego y lo griego no era del todo humano que eran los europeos y los bárbaros y la mujer en potencia tampoco plenamente humana y el esclavo tampoco y el niño puede decir que el ser es el no ser no es dice es el adulto libre no el esclavo griego que habita la ciudad el 5% de la humanidad el 1% del tiempo de los griegos era todos los demás no era desde la primera conferencia que yo vi en Estados Unidos yo dije voy a hablar de no ser yo para ustedes no soy y de ahí empecé mi discurso para un norteamericano un latino filósofo no es filósofo miren que casualidad me acabo de dar hace dos semanas ser miembro de la academia americana de arte y ciencia de esa academia fue miembro Franklin Darwin Einstein y otros cuatro mil yo no sé quién me propuso ni por qué me nombraron pero soy el primer latinoamericano filósofo entonces yo digo no me deben haber leído si tengo un tema en contra Estados Unidos pero como lo dan la gente que debe ser innovador quizá me lo dieron por eso vaya a saber pero el tema es eso es la crítica a la realidad vigente entonces ahora coincidimos con la segunda generación de la escuela de Frankfurt en que efectivamente la argumentación el discurso la lengua es fundamental pero discutiendo el tema descubrimos un principio material que nunca habíamos pensado que es la afirmación de la vida primero de todo y luego uno tercero que la posibilidad de hacer eso porque hacer algo imposible como algunos colegas anarquistas también de la facultad se lo proponen pues no puede ser ético porque no es posible entonces simplemente ni hablemos de eso hay que hacer cosas posibles el derechista cree que lo que hace alguien que es progresista es imposible y el anarquista cree que haga usted lo que haga institucional es dominador porque para el anarquista toda institución es dominadora pero es una equivocada descripción de lo que es una institución una institución es ambigua puede afirmar la vida y lo puede negar es una mediación pero intrínsecamente no es dominación y en cambio Max Weber dice el poder político es dominación legítima ante obediente esa es la definición autoritaria dominación es el poder legítima como lo de Fine Weber que está mal definido y ante obediente los zapatistas dicen entre nosotros los que mandan mandan obedeciendo no dicen los que obedecen son el pueblo y los que mandan son los gobernantes sino lo que dice es que los gobernantes son los que deben obedecer al pueblo es un poder obediencial sale una política completamente distinta y es la que estamos ahora elaborando y que vamos a publicar el tercer tomo para ver para ver si da algún contenido a esta experiencia actual de la llamada cuarta generación que claro cada día que uno lee el diario por ahí se le pala para los pelos del mundo porque la autocrítica es necesaria no la crítica hoy leo en el diario los maestros no los médicos que hacen su primer año de experiencia en los pueblitos ganaban 3.800 pesos lo cual les alcanzaría para comprar algunas frijoles les han bajado el sueldo 1.800 pesos eso es un error y después vamos a dar becas para las becas no las han merecido mucho pero los médicos jóvenes que van al campo y que son servidores de la gente los sanan y ganaban 3.600 pesos le han bajado a 1.800 eso no funciona eso es un crimen hay que decir cuarta generación entonces el filósofo como Platón tiene que meterse en política y Platón estuvo tres veces en Siracusa y tres veces le fue pésimo lo hicieron esclavo y se escamó por casualidad porque hubiera dejado los jueces en Siracusa hay que meterse en política pero hay que hacerlo de una manera crítica pero eso ya es una anécdota final yo creo que la filosofía de liberación tengo mi convicción en herencia de la escuela de franco pero no en Alemania y Europa sino en el mundo porque es descolonizadora ya no toma a Europa como el centro eso lo discutimos personalmente con Apple digo mire maestro Europa ha dejado de ser el centro del proceso y aún de la filosofía no pero el pensamiento crítico sigue siendo europeo eso lo creen ellos pero han dejado de ser son eurocéntricos y me acuerdo que una de las cosas que se discutió porque estuvo hace años aquí en México era que claro el problema ecológico va en aumento y que va a pasar cuando los cuando los chinos tengan tantos autos como los norteamericanos hace 15 años eso era como una cosa ilusoria yo cuando estuve en China todo el mundo andaba en bicicleta y entonces en cierta manera Apple se inclinaba a decir no, no pero los chinos no tienen que cometer ese error de andar todos en auto pero los norteamericanos si pueden hacerlo o los europeos los chinos también podrán hacerlo ya lo están haciendo y entonces necesitamos cinco tierras para acumular energía solar para sostener una civilización de este tipo entonces la escuela de Frankfurt ha terminado mucho por ser una gran filosofía de lenguaje una sociología parcial europea de algunos temas pero los grandes problemas globales de toda la tierra la globalización que concentra la riqueza en el norte y en pobreza en el sur y el ecocidio son temas que no están tratando con la violencia que debía ser y es justamente cada vez más el centro de una filosofía de la liberación porque la filosofía de la liberación a partir de Marx descubre a la vida como el criterio fundamental de la ética y al mismo tiempo el acuerdo de la comunidad de argumentación como la manera racional de afirmar la vida dentro de instituciones posibles pero claro la verdad en este momento la humanidad no va en ese camino la humanidad va al suicidio colectivo lástima que no vino a Jiquelam porque eso de el suicidio colectivo es una formulación de Jiquelam vamos vamos al suicidio colectivo el capital y voy a terminar el capital centrado en el mercado tiene como regla fundamental la competencia y la competencia consiste en vender el mismo producto más barato para que la gente comprese y no los otros y las empresas que producen un bien más caro no lo pueden vender desaparecen del mercado y se abren camino los que producen con menor precio pero para hacer eso hay que tener la mejor tecnología pero la mejor tecnología ecológica o en vista del aumento de la tasa de ganancia en 1904 Ford pudo haber dicho vamos a desarrollar un auto eléctrico muy bonito pero le iba a durar 50 años y como resistía desde 1904 hasta 1954 la General Motors lo hubiera liquidado a los dos años puede decir tiene que usar sea malo para la ecología o sea bueno la mejor tecnología para poder vender el producto más barato para aumentar la tasa de ganancia que es el fin del capital pero el fin del capital es la que destruye por la mala tecnología la vida y estamos completamente encaminados al capitalismo mundial que cuyo criterio es aumento de la tasa de ganancia y acumulación de capital no importa si destruye la vida y entonces cómo salimos hay que destruir el capital pero ¿y quién lo hace? porque si usted propone eso como diputado en algún lugar no tiene más fondos para poder hacer propaganda y no lo eligen más y si usted es como el diputado de Kansas que habló en contra del consumo de la carne que es realmente no recomendable ecológicamente comer carne pues no lo eligieron después de más diputados porque en Kansas se produce gran parte de la carne en Estados Unidos entonces estamos agarrados en una contradicción violenta en que los únicos que pueden solucionar el problema son los políticos pero ellos están en manos del capital y el capital es intrínsecamente encocida no es la economía la tecnología es la tecnología que el capital subsume en el proceso productivo para a corto plazo disminuir el precio del producto en la competencia he dicho la definición en la competencia el problema no la tecnología y los partidos verdes luchan contra la tecnología pero no dicen nada contra el capital como está siendo grabado no puedo sacar las conclusiones lo voy a hacer después en las preguntas y respuestas pero en ese sentido la cuarta transformación tiene un problema entonces la escuela de Frankfurt ya no le interesa a Marx y no va a hablar de lo que yo estoy hablando en eso estamos más allá de la escuela está en temas internos a la civilización europea pero no válido para este momento se habla de el antropogeno va a terminar la quinta edad de la vida se va a cumplir y es posible que se elimine el 90% de la vida en la tierra como los dinosaurios y empezará la sexta etapa de la historia de la vida quien habrá sido el aerolito que cayó en la tierra y que mató a todos los dinosaurios la especie humana y el capitalismo y eliminaremos la vida pero es una cuestión muy grave la escuela de Frankfurt al perder la materialidad al dejar Marx no ya no puede resonar a ese nivel y la filosofía de la liberación si puede aprender la escuela de Frankfurt en todo lo que ella ha hecho pero yo creo que da un paso más lucha contra la descolonización y da importancia a la materialidad de la ética bueno y voy a hablar un rato para dar preguntas auxiliares ahora ustedes destruyan lo que yo he dicho muchísimas gracias un aplauso gracias doctor hacemos una ronda de cinco preguntas no no de alguna entonces nada seguramente va a haber varios que sean como muy directos en la segunda el discurso los podemos dejar para otro momento bien muchas gracias quería hablar acerca del principio trascendental pragmático trascendental en Apple pero también veo una similitud con algo que usted plantea en el texto de las meditaciones anticartesianas donde usted habla de Bartolomé de las casas y dice que Bartolomé critica el adoctrinamiento de los pueblos indígenas por medio de la violencia porque habría algo así como una contradicción entre querer imponer algo violentamente y por otro lado quererte convencer de algo persuadir de algo ahora esto me parece un punto en común entre por un lado Bartolomé de las casas el principio pragmático trascendental que usted está exponiendo en Apple y también me parece un principio kantiano en el sentido de que Kant mismo plantea cuando él intenta fundamentar la ética él habla de que es contradictorio querer imponer algo que puedes imponer por la razón pensar a un ser racional es pensarlo como libre dice Kant y eso se parece a lo que usted dice ahora me pregunto si esto es un principio que no puede ser sino formal en el sentido de precisamente en Apple me parece que reconoce esta idea al hablar de la simetría porque al hablar de la simetría yo de alguna forma tengo que abstraer un poco de mis propios intereses y ahí hay un elemento formal en esta idea digamos fundacional entonces me gustaría saber cómo ve usted esa idea de que este necesariamente tendría que ser un principio formal de la simetría de los co-argumentantes digamos así yo pienso que el principio formal es válido pero debe ser complementado por un principio material y todavía por uno de factibilidad puede decir justamente Carlos Pérez dice por qué la ética tiene que tener un principio puede tener varios principios yo pensé siempre desde Aristóteles que la ética tenía un principio para Aristóteles la eudaumonía la felicidad y de pronto en el momento trascendental plantea un nuevo principio que es puramente formal es la validez porque el imperativo categórico dice opera de tal manera eso es el procedimental de qué manera y yo siempre digo la palabrita es muy chiquita es S.O. así en Arema opera así y eso dice de qué modo opera de tal manera que la máxima la máxima es un juicio práctico pero no dice es bueno dice vale ¿Vale? viene entonces es la validez del acto como ley universal si yo lo hago lo podrían hacer todos y si lo hacen todos es una ley universal pero es el principio y validez eso creo que es válido creo que funciona lo asumo pero no es suficiente necesita otro principio y cuidado en la parte más adelante de la crítica razón práctica cuando se desencadena el acto el acto también se tiene que hacer por fines y de alguna manera hay ahí un contenido material porque yo tengo que hacer algo pero ya no le dio tanta importancia pero el cantismo pero el último cant que es el después de la crítica del juicio él entra a a limitar su trascendentalismo y entra al nivel de los postulados en la cuarta edad Kant es primero racionalista después empirista poquito tiempo trascendental que se lo conoce más pero el viejo Kant que yo mismo despreciaba hasta que me puse a verlo trata de los postulados entonces los postulados intentan justamente llegar a lo empírico y entonces esto también hubiera sido bueno con Hinkiel Amher Hinkiel Amher trabajó mucho el tema de los postulados porque él lo formula así un postulado es lo lógicamente pensable pero imposible de ser llevado al plano empírico entonces la paz perpetua yo puedo hablar la humanidad no va a ser una guerra pero el propio Kant puede llegar a decir bueno pero podría que no sea posible aún habría que lograr como era posible espíricamente en todo el hecho de la imposibilidad de otro lado eso lo tiene Lenin en el Estado y la revolución Lenin dice y habrá que luchar para el comunismo y después él mismo se pone la objeción pero el comunismo plenamente realizado no es posible o es decir el postulado incluye el lógicamente posible y pensable y el empíricamente imposible y ahí ya Kant empieza a acercarse más a la dificultad empírica y ya no es tan trascendental porque entonces tendría que reformular el imperativo tendría que decir opera de tal manera a la máxima de tu voluntad aunque postule algo perfecto sabe que lo que realizará empíricamente es siempre de alguna manera imperfecto y eso entonces nos ayuda y vamos a Ernst Bloch el principio de esperanza que también Ernst Bloch dice algo parecido ok yo acepto en gran parte el principio formal le agrego el material de factibilidad pero además lo multiplico por tres todavía porque una cosa es el sistema dado otra cosa es la negación del sistema donde los tres principios funcionan negativamente Hidalgo dice como la vida no es posible en la colonia estoy en contra de la colonia y la voy a destruir y la destruir como no fue invitado a la comunidad de argumentación no puede participar por lo tanto al concepto de que somos colonia yo me declaro también contrario a destruir las leyes de India y contra la debilidad de los oprimidos que parece que no se puede levantar para el sistema vamos a trabajar hasta que algún día caiga el sistema como ya veremos ese es el momento negativo seis principios los tres del mundo vigente las tres de la nación y ahora empieza lo que estamos en México y ahora que hemos destruido o en parte el sistema pasado tenemos que construir el nuevo sistema debemos crear un nuevo sistema donde la vida sea mejor donde nuestro consenso sea tenido en cuenta y el sistema no va a ser perfecto va a ser imperfecto pero vamos a luchar que lo empírico llegue lo más próximo del horizonte del posulado como perfecto es la construcción del nuevo y ese momento es el más difícil es lo que estamos viviendo en México era fácil aplicar a a la tercera transformación hacer la nueva es un libro primero porque los mexicanos somos los mismos y entonces ya no más hay unos diputados por ahí que venden puestos otros que son unos chapulines tremendos y y cómo hacer para hacer algo nuevo con nombres antiguos es como metáfora meter vino nuevo pero en una garrafa podrida se pudre el vino habría que tener una garrafa nueva pero y dónde la sacamos hay que hacer al mismo tiempo echar vino esa es la dificultad de la construcción del tercer momento debo decir que después de Franjo nunca se presentó esa complejidad porque nunca estuvo en el poder en cambio nosotros nos toca ahora responsabilidades de poder y tenemos que ensuciarnos las manos como decía Sartre el que quiera tener las manos limpias no hay traslitorio hay que tener al meterlas se ensucia se limpia con jabón y se vuelve a estar limpia y se vuelve a trabajar y se vuelve a ensuciar y se la vuelve a limpiar corregir los errores es lo propio de la política pero tener el principio otra alguien más alguien más está todo habla fuerte porque tú te comes la palabra dentro de lo que explicaba usted del pensamiento semita tiene cabida la concepción mística que hay dentro de este mismo pensamiento del mundo para esta transformación o este cambio de paradigma en el régimen que podemos vivir aquí dijiste mítica o mística 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 yo prefiero hablar de mística mística es otra cosa eso lo voy a tratar al fin de la estética dice de lo que no se puede hablar hay que guardar silencio pero también dice lo que está más allá de las palabras es lo místico pero eso lo dejaría de lado yo prefiero hablar de lo mítico y entonces si fuera lo mítico ¿cómo harías la pregunta? bueno tomando en consideración esa aclaración podríamos decir entonces que a partir de la mítica que se plantea el judaísmo en específico por poner una parte de este sector que usted mencionó esa parte mítica o esas figuras creadas por ellos en los relatos bíblicos pueden ser tomadas como una enseñanza o un estereotipo que podemos seguir en esta actualidad o son históricos mira como supiste traducir tu pregunta bravo yo llegué a París en 1961 y Riquel dictó una clase fenomenal que está traducida en el siglo XXI se llama La simbólica del mal te lo recomiendo él trató dos grandes mitos como filósofo ese es un problema para mí perdón pacha no no quiere andar esto ¿no? sí trató dos mitos y con eso a mí me abrió todo el camino yo ya lo tenía como posibilidad y venía de Israel él trató el mito prometeico y el mito adámico el primero es fácil el segundo dirán ustedes ¿qué es el mito adámico? Adán y Eva es un mito es un relato en base a símbolos dice Ricardo es racional porque soluciona un problema teórico en base a símbolos no es un cuentito para niños no, no está muy construido y entonces él muestra el sentido del mito adámico y el prometeco pero está encadenado a la nante la necesidad y al destino y ahí no hay historia y hace todo un análisis que compra en el libro magnífico es tentado no hay destino la serpiente lo tienta y entonces hay un diálogo entre dos libertades y y y y adán cae en la falta y y entonces le corresponde después su castigo etc adán lleva no es sobre el pecado original la tontera es la estructura del pecado del ser humano hoy ahora cuidado porque pueden ver interpretaciones exactamente contrarias por ejemplo le voy a hacer una interpretación no habitual para eso es el mundo de la ingenuidad del fetichismo en el fetichismo los dioses le dicen al ser humano no comas del árbol de la vida porque serás como dios puede decir lo quieren bien chiquito no divino y además extraño el árbol es de la vida uno diría pues tendría que decirle cómo ganarlo de la vida pero entonces ese dios que les pone por regla no ser dios es un fetiche Eva al contrario de la interpretación de siempre no tienta a dañe el origen del mal sino que Eva toma la manzana y le dice a Adán cómelo y entonces Adán lo come y qué le pasa ya le cae la ingenuidad y entra a la historia o es decir hizo un acto bueno otra interpretación del mismo mito contrario al tradicional pero para entender que hay mitos muy distintos Bloch escribe tres tomos el principio esperanza y toma la liberación de los esclavos de Egipto que es un mito que no es un relato histórico que se cumple en las montañas de Israel en la época de los jueces no en Egipto pero que está diciendo una estructura política Egipto es un régimen de opresión los esclavos son los oprimidos de cualquier sistema de opresión los esclavos para liberarse tuvieron que luchar eso eso son las luchas la sangre llegó hasta el Nilo el hijo del faraón y al fin salieron de Egipto este es un mito que Israel va a recordar siempre y desde el cual va a construir todo su mundo ético político metafísico todo claro que es mito y hay que saber analizar los mitos Shelley su primer libro y después va a ser contra Hegel es la historia de los mitos allá por 1795 96 entonces los mitos son muy importantes y nosotros podemos entrar a la filosofía de los pueblos originarios a través de sus mitos que son relatos dice Riquero racionales en base a símbolos yo lo analizo y los colegas dicen es un teólogo bueno mis colegas están un poco mal informados y que decir de Walter Benjamin mucho más que yo que hablo del mesianismo y todo pero que era un gran filósofo ahora a mí me gustaría que Bolívar Echeverría el gran pensador el mejor marxista que había en México él creía que yo era teólogo y con eso me desacreditaba pero no se daba cuenta que no podía entender a Walter Benjamin sin ver que Walter Benjamin analizaba los mitos y de ahí el tema del mesianismo materialista y toda la interpretación que él hace y hoy que le cuento Badiou Gille Cagamben Taube todo trabaja a un tal Pablo de Tarso ustedes miran Pablo de Tarso ¿verdad? ¿sabes Pablo? ¡ah! un teólogo es un gran filósofo no es que nunca la ilustración nunca lo incluyó entre los filósofos es fenomenal ese ese pensador crítico filósofo él dice estamos apresionados bajo la ley en uno tenemos que liberarnos de la ley para poder cumplir con una nueva ley y entonces hace una crítica a la ley y eso es la primera crítica nunca los griegos hicieron esa crítica a la ley como Pablo de Tarso hoy está en la entre las ¿cómo diría? la moda filosófica de Europa Agamben tiene todo un libro El Tempo que Resta en italiano magnífico sobre estos temas sobre la Carta de los Romanos y entonces de pronto ahora tenemos muchísimos nuevos filósofos que eran considerados teólogos por este asunto de no haber interpretado los mitos como expresión de la amor a la sabiduría y como nuestros pueblos originarios tienen solo mitos entonces no se los puede entrar a discutir hay que entrarle a la estructura de los mitos de nuestros pueblos originarios para poder hacer filosofía azteca maya quechua aún nuestro gran autor de la filosofía náhuatl León Portilla todavía le hace la pregunta a los mitos pero eurocéntricamente dice la filosofía es duda y entonces muestra el tramatinime que duda como no tiene nada que ver la duda con la filosofía claro León Portilla es un gran antropólogo un gran historiador magnífico pero no es un filósofo entonces no en los mitos mayas aztecas otomía hay una ontología hay una ética pero hay que tener una hermenéutica que sepa hacer filosofía a partir del mito y como casi no tenemos gente pues nos hemos avanzado estamos en un en un impase de la filosofía de los pueblos originarios no sabemos mucho cómo atacarnos pero es por el análisis de los mitos la hermenéutica muy bien muy bien pues muchísimas gracias por su asistencia nos agradezco mucho le damos un aplauso a la gente dos minutos y en verdad es nada más para agradecer a toda la gente que hace posible cada una de las sesiones comenzando por el apoyo de la coordinadora de filosofía y de pedagogía Marlene Romo y Rebeca Maronado igualmente Sebastián Lomelí el apoyo de ellos fue muy importante también agradecer a los ponentes a cada uno de ellos Camilo Semler Miran Morera Carlos Juan Juan Núñez José Bautista Miran Pirade Omar García Santiago Castro Gómez Ginke Lamer Enrique Dulce les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación agradecer también a la gente que trabaja mucho en las partes técnicas como es Valeria Fontes Merisa Pasos Carlos Eduardo de Tavira Diego López Carlos Pérez y Vicente Sánchez su apoyo de ellos es prácticamente crucial para cada una de las sesiones y finalmente agradecer a mis colegas Bush Eduardo y Pablo que siempre nos apoyan con su apoyo